Y también en Estados Unidos, un juez federal prohibió que el gobierno siga expulsando a migrantes bajo el llamado título 42, una medida impuesta por Trump debido a la pandemia. La administración Biden ya anunció que pedirá retrasar el cumplimiento del fallo. Desde que en 2020 el expresidente Trump aplicó el título 42 en la frontera, más de 2 millones 300 mil migrantes han sido expulsados sin derecho a presentar una solicitud de asilo. Ahora, un juez federal en Washington ordena dejar sin efecto la medida en la frontera tras calificarla como arbitraria y caprichosa. Activistas celebran el fallo. Es contra nuestra cultura y nuestra historia rechazar a aquellos inmigrantes o refugiados quienes entran a nuestro país pidiendo ayuda. El juez concluyó que el gobierno no puede usar una norma sanitaria como el título 42 para bloquear la entrada de migrantes irregulares que solicitan asilo. Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional señaló que prepara una moción para retrasar el cumplimiento del fallo. A través de un comunicado indicó que esto le permitirá al gobierno prepararse para una transición a nuevas políticas en la frontera. Ellos están diciendo, epa, el título 42 todavía va a seguir implementándose mientras que nosotros hacemos esta determinación. Entonces, obviamente las personas no deben llegar a frontera bajo esta metodología porque les están diciendo, vamos a seguir expulsando. El Departamento de Seguridad Nacional también aseguró que continuará trabajando con todos los países del hemisferio para tomar medidas contra las redes de tráfico de personas y evitar así la migración irregular. Desde Miami, Judy Mora, Noticias Caracol.